¡Es de noche! ¡Woo! Venga, vamos a aprender a Luz porque Elmo sabe en donde vivo Hola amigos, soy yo, mi novia, que es Misty Y bueno Hace mucho que no hacía videos de neonatos Así que hoy les voy a hacer uno Y va a ser De la casa de mis neonatos Así que Comencemos Empecemos por acá Acá está Molly Aquí está Sofía Acá está Ñoñinja, aquí está Ñoñosa y aquí está Ñoñito Y luego Por acá está Cotton Randy Y este, Ubita Y luego por la parte de acá Hay como un pequeño Colchón donde se pueden sentar Que tiene almohadito, así una Sabanita y ya sé que Un Una niña en un comentario mío Puso, no se notaron que la cama era de gel Y sí, esta cama es de gel Y muy pronto se las voy a enseñar como hacerlo Para sus marido poni O pies, neonatos O lo que sea que tengan Y luego acá está esta cajita Que tiene juguetes Que Que es Esta jirafita Esta nube Y este como Por cuestión Luego acá tengo Todos los chupones de mis neonatos Que se los pongo Solo cuando van a dormir O cuando vamos a ir a algún lado Luego como sabrán A Cotton Randy le encanta leer Entonces aquí tengo varios libros Y estas florecitas de adorno Y esta fue la parte de Aquí Luego acá Tenemos La requete crece No tengo casi mil Solo tengo requete crece Pero es lo mismo Luego está el casi repito Es de los nuevos El casi biberón Y la Mami Liux Y luego acá tengo las papillas Que es la Pastor Siño Etapa 1 Luego tengo la Sweet Cotton Que es de Cotton Randy La Niño La ¿Cómo se llama? Pompu Cake Que es de De mis ñoñitos Luego tengo la casi papilla Mole de rosas La casi papilla Club Sandwich Y la casi papilla De nuevo Mole de rosas Ah notificación Y acá Unas cucharitas chocheras Bueno Esta la uso para los Para las papillas Sigamos Y en este cajón Tengo Dos moños Ay que son para los casimeritos Y cuatro peinones Luego si vamos Al de acá Tengo la ropa de uvita Que es esto Y este moñito Y acá Ya no tengo nada Y acá tengo talco Y luego Tengo esta Para aquí Les doy de comer Los cambio Para los la Les pongo talco Etcétera Y luego Seguimos este cajón Aquí tengo los tubitos Para la vacuna Unos flacipalis Tenga Este Dos sueros Y libretas Por si ocupan Otra vez Y actas Y actas de ¿Cómo se dice? De nacimiento Entonces ahora Para acá abajo Vamos a ocupar Luz Ahí Acá están Una cajita Donde guardo Como las cosas Los empaques Donde venían Algunas cosas De mis neonatos Y unas calcomanías De mi little pony Y luego Ahí hay una play do Que no sé Por qué la tengo ahí Aquí está El kit de baño O de acero Como le quieras decir Y aquí tengo Una toalla Para cuando los baño O no sé La pañalera Y champús Y acondicionador Y bueno Ojalá te haya gustado El video Si te ha gustado No olvides Darle manita arriba Suscribirte Y comentar Bueno Eso fue todo Bye My new LPSXD Is not available Please leave your message After the tone Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!